José Virtis, inversionistas quieren saber, ¿qué tan expuesta está la cartera corporativa peruana a riesgos cambiarios y de liquidez? Claro Alejandro, Fitch considera que la mayoría de los emisores corporativos peruanos enfrentan el actual clima macroeconómico y de negocios con posiciones de liquidez adecuadas. Los emisores peruanos presentan ratios satisfactorios de liquidez y cobertura de intereses, con bajos niveles en pago de deuda programados en los próximos 24 meses y un acceso apropiado al crédito en los mercados locales e internacionales. Fitch ve como poco probable que el proceso electoral que se viene llevando a cabo en el Perú represente un obstáculo material para la capacidad de las empresas corporativas peruanas calificadas por Fitch para acceder al crédito. Se espera que la volatilidad en el tipo de cambio continúe durante la primera mitad de este año hasta que termine el proceso electoral. En nuestra opinión, la exposición al riesgo de tipo de cambio por parte de las empresas corporativas peruanas calificadas por Fitch es vista como manejable. En promedio, las empresas corporativas peruanas bajo el universo calificado por Fitch generan aproximadamente el 71% de sus ingresos en dólares, como es el caso de las empresas en el sector minero que mantienen prácticamente el íntegro de sus ingresos en dólares, lo cual les permite tener una cobertura natural al riesgo cambiario. Muchas gracias José. Para mayor información sobre esta y otras opiniones crediticias de valor agregado, los invitamos a visitar nuestra página web. Muchas gracias y hasta la próxima. Inversionistas, ¿quieren saber? Gracias. 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 Gracias.